¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Espero que jamás podré volver Hoy creo que con esa relación Que yo perdé Oh, yo perdé No creo que lo sigas Lo quiero hacer de mí O sea, yo quiero adorarme Hoy sé yo vivir sin él Ahora sí saber Cuando yo te amaré Por poco, mucho tiempo que me quedé Espero que jamás podré volver a ser feliz Cuando yo te amaré Por poco, mucho tiempo que me quedé Porque yo te amé Oh, yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Me has quedado grande Como lo es el poder de ti Para que no te amé 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 Cuando yo te amé ¡Oh, yo te amé! ¡Oh, yo te amé! ¡Oh! ¡Y ahora te amé! ¡Te la voy a contestar! ¡Oh, yo te amé! ¡Es cierto!